Con los representantes de las cinco de los diferentes hospitales que están ubicados en Pérez, Celedón, Golfito, Osa, Corredores y Cotobrús y seis áreas ubicadas en esos mismos cantones además de Buenos Aires, así es como se conforma el Consejo Regional de las Juntas de Salud. Se reúnen cada dos meses y lo que buscan es trabajar en equipo para analizar cuáles son las prioridades en la zona. A nivel de la dirección regional hemos estado trabajando desde hace varios años como Facilitador Regional de Juntas de Salud en un proceso de Consejo Regional de Juntas de Salud. Nos reunimos cada dos meses dos personas de cada junta de salud para efectos de capacitación y de analizar cuáles proyectos a nivel regional son los que deben de tener más prioridad y además de un compartir de proyectos exitosos en la región para poder llegar a un mayor efecto, digamos, a nivel de la atención al usuario y algunas problemáticas que se tengan. Son dos integrantes por cada junta y ellos fijan su calendario de reuniones en los diferentes cantones. Ellos mismos son los que organizan sus fechas y nosotros como dirección regional avalamos y motivamos a que los directores médicos brinden viáticos y vehículos para que ellos puedan reunirse y podamos, bueno, dos personas, tanto el director regional como en persona, podamos reunirnos con ellos, conversar, ponerlos al tanto de los procesos regionales y ver en qué manera se les colabora a nivel local. También a nivel de cada cantón se reúnen las juntas de salud para plantear sus propias necesidades. A nivel de cada cantón siempre se reúnen las juntas de salud en sus reuniones periódicas en donde debe estar el director médico, en donde pueden opinar acerca del presupuesto que tienen asignado, sobre las problemáticas que ellos como una óptica de afuera pueden ver y que a veces nosotros como funcionarios públicos en el tejimaneje y demás nos cuesta más. Entonces es la razón de ser también de cumplir con una disposición que busca la participación ciudadana de muchas personas que sin trabajar para la caja puedan opinar. A todas esas personas se les brinda capacitación sobre variedad de temas. Entonces sí se da capacitación tanto a nivel regional como a nivel local, cada facilitador o director médico cuando se reúne, además de un informe, una planificación, sí se da un espacio de capacitación. Y si existiera alguna duda en relación a algún aspecto en general, se pide ayuda a la oficina de juntas de salud de San José y ellos vienen por acá a brindar la capacitación necesaria. Los actuales miembros permanecerán en estas juntas durante los próximos cuatro años, tras las elecciones que se llevaron a cabo a finales del año 2017.